que habla de mi señora, de mi hijo, me pone hoy me levanté lo tiramos de eso ¿Cómo le va Humberto Vargas? Ahora sí, oficialmente ¿Qué me estabas diciendo? De que no tenés redes, no tenés Facebook, no tenés nada No, no, por eso, por lo que te decía, me sería imposible atender y soy una persona en ese sentido que trato de ser educado en estos tiempos o sea, me parecería horrible tener algo y no contestarle a una persona que de repente te está elogiando o criticando, no importa eso por un determinado trabajo, se tomó un minuto para hacer eso Yo, por ejemplo, en Arriba Gente tengo una pantalla, tengo una laptop donde está abierto el Facebook de Arriba Gente Yo, mientras hago el programa, en muchas oportunidades me dedico a contestar contesto en el mismo momento cosas, como lo hace la producción porque me parece una cuestión, digo, quien se toma un minuto así más no sea para decir, eh, ¿por qué no le preguntan tal cosa? Fulano de tal, que afanó en el año tal y yo le pongo a la persona No, mire, no podemos, denuncias que no son, no sé cómo sea me tomo un minuto para eso Como no lo podría hacer, entonces no tengo pero le advierto a la gente que va a encontrar un Facebook de Humberto de Vargas que se ha actualizado para... Uno no, cuatro acabo de encontrar Bueno, ahí tenés cuatro Pero hay uno que directamente se hace pasar por mí hablando Porque hay dos que no tienen cara, uno que tiene una... No, 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 te diría que ese que tiene foto... No, 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 hay cuatro, pero no sé, no sé qué será Bueno, mejor no Hay alguien que se dedica a hablar de mí, de mi señora, de mis hijos Al Pini le pasó lo mismo Al Pini también le pasó lo mismo Sí, pero es... Aguanto, le hará mucho Yo creo que es el divertimento de alguna adolescente que anda por aquí O algún pelotudo que no tiene nada que hacer Un día no tiene ninguno nada que hacer Un día se va a aburrir y va a agarrar a otro Muy bien, hoy estamos de estreno Estamos de estreno ¿Me podés contar eso? ¿Cómo no? Teatro del Notariado En el Teatro del Notariado con la dirección de Mario Morgan Nos sacamos chispas sobre el escenario en el buen sentido de la palabra Por lo que es la temática de la obra Gabriel Iribarren, Álvaro Armando Ugón, Nicolás Pereira Y quien les habla en una obra que se llama El Método Gronjol Bien Que es una obra de Jordi Galzaren que se viene realizando en el mundo entero Siempre se, desde el día que se estrenó Se reeditan ediciones del Método Gronjol Porque es muy exitosa Porque siempre prende Porque tiene que ver mucho con Un tema que a todos los seres humanos Y aquí en Uruguay Hoy en particular nos preocupa mucho Que es el tema del empleo Y el de conseguir un buen puesto de trabajo Entonces directamente la obra te plantea algo muy polémico ¿A qué estarías dispuesto por un buen empleo? Un buen sueldo, un gran puesto de trabajo en una multinacional Con prestigio, personal ¿Te bajarías los pantalones? ¿Qué significa bajarse los pantalones? ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde llegas cuando te dicen Bueno miren, ustedes son los cuatro candidatos que quedaron Después de una experiencia Claro, un filtro tremendo Quedan cuatro candidatos Y entre ustedes van a tener que pasar una serie de pruebas Y el que finalmente logre la mejor evaluación Se queda con el puesto Entonces lleva, digamos, la obra al máximo del absurdo Las pruebas que te realizan estos psicólogos de selección de personal Que suponemos están evaluando Y mirando cada una de las reacciones que están teniendo estos sujetos Pero está bueno decirle a la gente Y tal vez en eso radique el éxito Que están basadas, la fuente de inspiración del autor Es una noticia que salió en un diario británico aparentemente Que un día en un container de basura Se encontraron con fichas y fichas y fichas Tiradas de una empresa multinacional Con este tipo de entrevistas de trabajo Y allí había, por parte de quienes eran los seleccionadores o evaluadores Todo tipo de comentarios ofensivos Discriminatorios, desagradables Sobre esa persona a la que habían sometido esa persona Increíble Entonces eso lo inspiró a decir Si puede haber gente que piense esto de una persona Que está buscando un empleo y que lo somete a estas cosas Bueno, existe también esa gente que se somete a esto Y existen los que pasan esas pruebas Y eso es lo divertido Porque pasa a ser divertido en la obra Que es cruel en ese sentido Lo que pasa que Yo no sé cuántos de los 300 que tendremos hoy sentados en la platea Yo no sé cuántos de esos 300 nos van a decir A mí esto me pasó una vez Esto me lo preguntaron una vez Esto lo tuve que hacer una vez Eso te iba a preguntar ¿Y vos lo notas en la sociedad eso? Sí, totalmente A mí me pasó A mí en algún momento Mirá, ya hecha la carrera como comunicador Ya con un nombre hecho dentro de los medios Te estoy hablando de hace, para mí, relativamente poco tiempo Pero ponele que haya pasado hace 15 años, 18 años Se me ocurrió que justamente por ser una persona conocida Por el prestigio ganado a nivel de los medios Yo podía presentarme en alguna de esas consultoras Que siempre tienen esos cargos Esos puestos gerenciales Y si bien yo no tengo estudios Como para presentar licenciaturas de marketing O cuestiones por el estilo Me parecía que tenía un elemento a favor importante Que era la experiencia en el trabajo en los medios Es decir, soy una persona que casi felizmente puedo decir No hay lugar en donde yo no me siente hacer una entrevista O no me inviten que no haya dicho Yo en este estudio pasé horas Y lo puedo decir hoy de Radio Universal Yo en este estudio y en esta misma posición en la que estoy Pasé horas Porque para darte un caso Antes de Julio César Gard hacer el trabajo Con Alberto, que es bueno, obviamente me estoy refiriendo Con Alberto de estudios, de información de estudios en la transmisión Antes que Julio César Gard estaba yo con mis, creo que 15, 16 años trabajando en esta emisora Yo en este mismo estudio Sentado ahí Hacía su cita folclórica Que sigue sonando Claro Sigue sonando al día de hoy Esos clásicos no se abandonan nunca Entonces dije, pa, con esto me va a ir fenómeno Y terminé en un test psicológico Mirando manchas Y interpretando a ver que me parecían Para mí eran todas mariposas O puntitos O puntitos Sé que ve acá, lo mismo que en la anterior Pero con diferentes formas Entonces, llegó un momento Que cuando íbamos por la lámina número 20 Digo, bueno Y lo miro al tipo Y tenía como 40 láminas más Y dije, me da a empezar a divertir A decirme cualquier cosa Sí, veo las mismas dos mariposas De hace un rato Pero ahora están haciendo el amor Yo qué sé Entonces Y vos me preguntás ¿A vos te pasó? Sí, lo provoqué yo de repente Es absurdo En ese momento Porque la persona Siguió anotando en esa planilla Todo lo que yo contestara Por más descabellado o imbécil que fuera Entonces yo creo que existe eso Y guardas Y yo te digo a vos Mirá que Estás en el target Reunís las condiciones De edad De preparación Y de lo que sea Para un puesto Gerencial En una empresa En la que Lo primero que vas a tener Es un automóvil Cero kilómetro Este Para manejarte 4.000 o 5.000 dólares mensuales De sueldo Viáticos y viajes Por suponerte una cosa así Del día para la noche Entonces la pregunta es Vuelvo a lo anterior ¿Hasta dónde llegás Por ganarle a nosotros tres? Y bueno hay que verlo Tremendo En el escenario Hoy de noche Hoy de noche No se la pierdan Hoy de noche No se la pierdan A las 21 horas 21 horas 21 horas en punto Como siempre 21 horas en punto Y hoy tiene Para mí tiene un ingrediente precioso Lindo Muy interesante Para los actores Para el director Y espero que para el público también Hoy como habitualmente se hace En el estreno En los estrenos del Teatro Notariado Y más producciones Que quien realiza la producción Propone al finalizar la obra Un cóctel Pero al que están invitados No solamente Los periodistas No, no, no A este cóctel están invitados Todos los que obtuvieron su entrada Como público Para eso lideramos Creo que cerca de media sala No más de media sala O un poco menos No quiero exagerar Liberamos una serie de entradas Que primero fueron Tres o cuatro filas Y se agotaron enseguida Y luego pusimos Dos o tres más Porque queremos Que la gente El público Participe de ese cóctel Con nosotros Con el director Y nos diga Que no apareció Nada de las redes De ponerte Después de las redes Y decir Fui a ver El método dronjol El gordo de Vargas Está desastroso Es cara a cara Vas y le decís Al gordo de la cara Humberto Estás guardando Pero atrás Obvio O sea El decirte que estás mal No te lo dice nadie Nunca Después van y se ponen Yo te veo siempre Te veo siempre Ahí va Decís cuando Se desastriba el corazón Claro Está lindo el programa Ese de los sábados No está más al aire Pará Tiraste la pasada Y Gonzalo Porque fui a buscar El celular Gonzalo Nuestro compañero Que es el locutor De Kessman acá Nos dice que fuiste Trabajaste acá Pero fuiste vestuarista Aparte Y fuiste relator de continente El espectador Y oriental A ver Eran épocas Para hacerlo claro Hoy no me puedo Golpear el pecho Y decir No porque yo acá hice Porque hice de todo Lo único que Acá en Universal No hice Creo que fue mesa Operar la mesa Operar Acá no me acuerdo Por qué era Que no llegué O sea De repente El operador Tenía que ir al baño O lo que fuera Yo me quedaba en la mesa Así porque siempre La supe manejar Pero no fui No estuve en planilla Como operador Después De todo lo que ustedes Se puedan imaginar Que se puede hacer En una radio Estuve En prensa Conducción de programas En el fútbol Cumplí con todas las funciones Estar en las previas Ser locutor comercial Del fútbol Alberto me manda Creo que fue en el 77 O El sudamericano juvenil Que se hacían Diferentes subsedes Me manda Paisandú Porque ahí tenía que tener Dos, tres locutores comerciales Estoy hablando de la época De Fito a la Torre Como El locutor titular Llamémosle en ese momento Y estábamos Los que éramos Los suplentes Y bueno Y después lo que te dije Desde pasar la información Desde estudios centrales Eso en el Solo en la etapa del fútbol Pero tengo mi etapa de prensa Con el queridísimo Sabana Como jefe de prensa En su momento Aquí en Universal Con Ovidio Porrasal Puru Después la parte De locutor Locutor Y después conduciendo Algunos programas Entre los que para mí Sigue siendo Y lo sigo contando Un orgullo Es decir que Por lo menos Durante un brevísimo periodo En mi historia comunicacional Estuve al frente De su cita folclórica Al frente El programa Lo hace la gente Porque Complaciendo amables solicitudes Pero eras el encargado De decir Bueno Continuando su cita folclórica Vamos a complacer El pedido de fulano de tal Papá, papá Que se hacía por carta En aquella época Qué increíble Qué linda época Y eso que nosotros lo vivimos Nosotros no sé Yo tengo 34 Él tiene 30 Vivimos la época de la carta De mandar carta Medio día Mandar carta Vivimos Se manda todavía Se manda Exactamente Bien Sobre todo Bien Y a la hora de relatar ¿Alguna vez llegó algún A ver algún pedido De algún representante O algo Diciéndote Sí, sí, sí Especialmente En la época ¿Como tirándote la oreja? Sí, en la época Del espectador Y frente a esas presiones Fue que Cuando más o menos Teníamos armado Un equipo competitivo Que estábamos muy bien No solamente en lo económico Sino A nivel de audiencia Estoy hablando De que bueno Yo me di brujo De tener como comentarista Bueno Alguien que también Nació como comentarista En la casa El doctor Amadeo Otati Otati hizo dupla Con Alberto Durante muchísimos años Después Otati Pasa a estar con Muñoz Y al tercer relator Por decir de alguna manera Que elige Otati Para volver a hacer Sus comentarios Fue conmigo En El Espectador Para la Copa América Del 95 Y ahí estuvimos Cerca de tres años Que nos fue realmente Muy bien Íbamos a hacer Solo Copa América Porque El Espectador No quería tener Transición de fútbol Pero realmente Le fue tan bien Y consideraron Que el estilo De la transmisión Iba con el estilo Que quería la radio Que me quedé relatando Y en esa época Sufrí algún tipo De sugerencias Y opresiones Y opresiones No de la radio Por supuesto Sino del Del entorno Del submundo futbolero Que me rompieron Básicamente las pelotas Y más de todo Literalmente Exacto No me van con ninguna presión Está bien Y cómo te llega A vos la propuesta De hacer Nada más y nada menos Que el locutor institucional De Canalesa Hasta el día de hoy Fue casual Porque en realidad Quienes estaban ejerciendo Ese papel Eran una pareja De estupendos locutores Willy López Moreira Que estuvo durante Muchísimos años Como locutor En el canal Y mucha gente Y mucha gente lo recordará Como uno de los De los lectores Del informativo Del subrayado Uno de lentes Y Lucia Regui Una estupenda Locutora Más asociada Y vinculada A CX20 De Montecarlo Durante muchísimos años Que al canal Y a mí me ponen Como tercer locutor A hacer algunas promociones Supuestamente De programas más juveniles Programas más Más frescos Menos institucionales Y lentamente el tiempo Me fue dejando a mí En esa función Prácticamente En forma exclusiva Hasta que sea Algún tiempo atrás Que cuando empiezan A ingresar Las telenovelas turcas Para diferenciar Para Como era un producto Tan diferente Vieron que Toda la temática De las telenovelas turcas Generó Cierta polémica Al principio Que si eran duras Si no eran duras Si eran machistas Si no eran machistas Las costumbres Que eran Totalmente Discutibles Y todo lo demás Entonces Como que se puso A otro locutor Exclusivamente Para las telenovelas turcas El éxito De las telenovelas turcas Y el aluvión De telenovelas turcas Terminó a que prácticamente Este o sin prácticamente El que hoy es el locutor Es él Y pido mil disculpas Por no decir su nombre Porque como Graba fuera del canal El material Yo nunca me he cruzado con él ¿No lo conoces? Lo conozco O sea ¿Lo conoces? Lo conozco y lo reconozco Como profesional En otros comerciales Que lo veo hacer Porque además es muy dúctil Tiene un registro muy amplio Pero no Trabaja para agencia No sé exactamente No sé exactamente Su nombre Yo manejé hace mucho Además del mundo De la grabación Hoy día Creo hasta el día Mucha gente Te vincula a vos Como la voz Claro Pero mirá que creo Que confunden mucho Desde hace tiempo La voz de este locutor Que a ver Son distintas No voy a decir En absoluto Que imite Pero hay como un estilo De el canal uruguayo Que le quedó en el oído A la gente Exactamente ¿Es el de Masterchef? Claro No quiero decir marca Pero en ciclo O sea Lo pega más al Fui Pero si quiero Soy igualito a él Y él si quiere Es igualito a mí Fui Fui Master O sea Es un Pero tiene La ductilidad Reitero De jugar Le gusta Le gusta No bueno Pero capaz No es contemporáneo Pero unos años más Y capaz que ahí Te tiene como Un emblema ¿No? No puede ser Como yo tuve Mis referentes Lo tuve acá En el radio No es que No No Claro No surge Es una cuestión de oído En los profesionales Nos pasa Yo que sé La bestia esta Que tampoco es el nombre Que hace todas las Las promociones De los programas De Sarandí Que apareció Ah tremendo El día que apareció Creo que es chileno Que apareció por primera vez En HBO Y no pasa Falleció No es el mismo No es el mismo Eso Lo imita Entonces Claro Lo imita Lo imita No es igual Lo imita Esas cosas Sí Te encantan No El locutor de HBO Era que estaba en Sarandí Pero previo estuvo en AM Libre En AM Libre Ahí va Era chileno Pero falleció Pero es muy Muy parecida A la voz de hoy día Sergio Puglia Hace una cosa aspirada Pero tiene un caño Le decimos caño Digo esto a la gente A los que tienen Un gran voz de roma La bola Si que te conozcan De cara Te pasó que si te dijeran Ah yo me lo imaginaba A usted Distinto O ya por la voz No sé Como que En mi caso Me pasó eso Mientras hice radio Claro Que yo aparentaba Con la voz que tenía Una edad Que no A ver Yo estoy hablando De que la época De radio universal Era mi época De 15 16 17 18 años Entonces Escuchar a un tipo Hacer informativo Vos te lo imaginás Al informativista Con voz grave Un tipo de 40 años Un tipo de 40 años Mierda mi con 17 años No lógico Después lo que hizo La televisión Es que terminó Aunando de tal manera La voz con la imagen Que hoy está Ando así por la calle E igualmente Lo que si me pasa Lo que si me pasa Que cuando voy a hacer Las compras de super Por ejemplo Con la familia Me piden Por favor Papá No hables Porque la gente Que está distraída Mirando otra cosa Yo llego a decir Ah mi amor Agarré ese paquete De guac Eso me pasa O sea Vamos a decir Agarrá ese paquete No pero Pero hablo así Claro Ya es natural Ves que él intenta Hacer eso Si no le sale Me encanta Él insiste Dice Agarrá ese paquete Es una cosa Tan espantosa Es horrible Vamos a recordar Está en Youtube Está en Youtube Lo pueden buscar en Youtube Es Juan Cor con Humberto de Vargas Tratando de hacer voz La misma voz Humberto Haciendo unas notas Yo le decía Conor Pero vos A ver Esa voz que vos tenés Natural Vos decís que le aprendiste De mamarlo De chico De la radio Con tu padre Con el tío De las bestias Que se escuchaban acá En Carve En Monte Carlo A ver Las radios en las que yo trabajé Que puedo decir El día de mañana Cuando me jubile Voy a tener que decir De tal año a tal año Fueron En principio Carve CX24 Yo en la 24 Creo que empecé Cuando todavía Se llamaba la voz del aire Después CX26 Radio Carve CX22 Radio Universal Estoy hablando de cuando La radio estaba en Soriano Y viví el proceso De la mudanza Para acá Para 18 de julio 1220 Después de Monte Carlo Oriental Universal Continente Creo que no me olvido De ninguna Bueno, no Al tiempo Miren Él lo encontró Escuchen esto Por favor No, no Más o menos Más o menos Ni le hace Se mete A mí me parece Que practica poco Practica poco Practica poco Ese es el problema Practica poco Porque fíjate Esto fue hace cuánto Esto fue hace cuánto Dos años Dos años Y seguís haciendo lo mismo Dos años no adelantaste O practico poco Está practicando Desde que se entendió Bien, pero pará Antes de irnos a la cosa La primera vez Vos debutaste en televisión Con la madrina De este programa A ver Cristina Morales Si, de alguna manera Más o menos Si, si, si Debutaste con la Claro Opa Si, porque Fue en una visita Que Cristina hizo A un hogar Del consejo de niños Lo que hoy llamamos Sinau Del cual mi madre Era directora Fue en la ciudad De Durazno Esto fue por la década Del 70 Pero muy a principios Si no fue el 70 Fue el 71 Y Cristina fue En aquella época Con el queridísimo Carlos Pombo Como su camarógrafo Hacer una nota Sobre el hogar Y termino yo Cantando en su programa Porque recién Me había presentado En un certamen De la canción infantil Y lo había ganado Y es como mi debut Televisivo con Cristina En la década del 70 71 ¿Registro eso tenés? Fotografías Solo fotos Solo fotografías Tengo dos fotos Que sacó un fotógrafo Que ese día Se ve que mamá Lo contrató Porque en realidad El centro de la nota Era su trabajo Y el hogar Y hay un par de fotos En casa De ese momento Y se la ve a Cristina En el momento En el lugar En el lugar de los recuerdos Tuyos De ocupar Un lugar importante Lo ocupa Sin ningún tipo De dudas Emocional Y además Porque tengo una relación Divina con Cristina Gracias a Dios Hasta el día de hoy Pero en realidad Yo las cosas Las tengo todas a mano No sé Mañana los invito A ustedes a casa A comer un asado Sí, estamos invitados ¿Verdad? Sí, por eso Entonces estamos hablando Así, vos me hacés Esta pregunta Y me decís ¿Pero dónde tenés los flores? Mirá, hay uno que está allá Y vos me decís ¿Lo puedo agarrar? Sí, agarra, traelo Y está Y después de que nos tomamos Una dama Juana de vino Vos te olvidás Que dejaste el flores Si no lo dejaste En el caso tuyo Y está Si no viene al otro día Mi señora Y lo vuelve a acomodar O en una repisa O en un lugar No sé qué Ahora, por ejemplo Les puedo decir Hizo Pero mirá que es un banquito Chiquitito Así que le gustó hacer En el living Porque ya no sabía Dónde meter Alguna cosa Y dijo Y metió dos o tres Reconociendo No sé Yo creo que Por ejemplo La plaqueta de Juana Herrera La tengo todavía Dentro de la camioneta Hay cosas que me Pero no porque No recuerde Con enorme cariño Y me ha salido Un enorme orgullo Que Juan Eso se ha mencionado Es parte de la vida mía No, no, no Meto el auto Toma una salida 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 Mira, fui hombre El año en el año Antes de irnos a la pausa Y la pregunta Que le va a hacer Juan Cor Acá nos dice El celular terminado en 820 Que el locutor Que usted dice Humberto de Vargas Es el señor Irman Losser Se llama El de HBO El de HBO Irman Losser Muchas gracias Por favor Le va a hacer una pregunta Que la va a contestar Luego de la pausa ¿Le parece? Dale Hoy día estreno ¿Cómo se prepara un actor? Horas previas Jugada Pará ¿Qué preferís? ¿Que te deje una pregunta Después de la pausa O que te imite? No, no me reí de la pregunta Me reí de cómo se prepara Pará ¿Vos querés que yo te diga Cómo se prepara un actor? ¿O cómo me preparo yo? ¿Usted es un actor? No, no Los actores se preparan De otra manera Un actor no te agarra una nota Al día del estreno Yo voy ahora Después que terminemos esta nota Voy a llegar a mi casa Y cuando llegue a mi casa Con esta facha Que vos me ves Voy a estar llegando Sobre seis y media Siete El estreno es a las nueve Se supone que un actor Tiene que estar dos horas antes Ya es imposible Que esté dos horas Pero viste que uno le declaraste una cosa Son jodidas mis preguntas Son fuertes Si, si, son jodidas ¿Vos tenés que tener datos míos Y por eso me estás haciendo Esas preguntas Pero eso ¿Estás haciendo bloque? ¡Pausa! Ya venimos Sigan así Por el flujo que podemos